Acompaña a esta hora de la mañana un especialista en Derecho Penal, el abogado José Luis Duarte, para ayudarnos a dar un poco el contexto, sobre todo a los televidentes, con respecto de qué pasa si se incumplen este tipo de decretos que se han emanado tanto desde el gobierno departamental como del gobierno nacional. Abogado, bienvenido a Oriente Noticias. Buenos días. Buenos días, John. Para mí es un gusto estarlos acompañando y dispuesto a resolver las inquietudes que se presentan. Buenos días. Iniciemos hablando, experto en el tema, sobre el toque de queda, que fue la última noticia que tenemos, la última que tenemos en el Santander. ¿Qué puede pasar de no acatarse a este horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada y que las personas salgan de sus hogares o estén transitando por el departamento? Bueno, mira, lo cierto es que en Colombia hay una medida excepcional y tiene que ver con la propagación del coronavirus y ello implica que el Ejecutivo, el gobierno nacional, el departamental y los gobiernos municipales ejecuten medidas tendientes a limitar derechos fundamentales. En este caso es el derecho a la locomoción, pero son medidas que se encuentran legítimamente concebidas por la Constitución. Entonces, frente al no acatamiento del toque de queda, el Código de Policía establece las sanciones pertinentes y ello indicaría que la autoridad de policía pudiera proceder a la retención momentánea de esta persona para la imposición de una de las multas establecidas en el Código de Policía. Muy bien, abogado, otra de las medidas que se tomó y conocimos anoche fue precisamente seguida la del gobierno municipal aquí en Florida Blanca que decretaba un toque de queda incluso durante las 24 horas del día para menores de edad. Ningún menor de edad puede salir de su casa a no ser que esté acompañado de un adulto. ¿Cómo se trata de menores de edad? En este caso, ¿cómo sería ahí el tema penal, el tema de multas? No, ahí hay un tema de corresponsabilidad, ya no es tanto del menor de edad, sino que la patria potestad, la representación de los menores de edad realmente la tienen, son los padres. En este caso, ellos asumirían el compromiso y las sanciones referidas al incumplimiento del toque de queda por parte de los menores de edad. Pero, ¿cuál es esa multa en específico, abogado? ¿Qué podría acarrear? De pronto, ¿podemos saber qué tipo de sanciones específicamente? Sí, el Código de Policía establece una serie de multas cuya gradualidad se imponen de acuerdo a la gravedad de la sanción. En este caso, pues es el incumplimiento de una orden del municipio de no acatar el toque de queda a consecuencia de una medida sanitaria. Entonces, creería yo que sería una de las multas de primer grado que irían, auxiliarían alrededor de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muy bien, la multa está bien para ellos, pero para de pronto sitios comerciales, sitios nocturnos, ¿también tendrían el mismo monto económico? ¿Ellos, aparte de eso, tendrían que arrastrar también con el tema, tal vez, del sellamiento de sus negocios? Sí, John, ese es otro tema importante de tratar y tiene que ver ya, es con la violación de las medidas sanitarias. O sea, la decisión que ha tomado el Ejecutivo en todos sus órdenes tiene que ver efectivamente con el acompañamiento de unas medidas sanitarias de diferente orden a efecto de evitar la propagación de la epidemia. En este caso, estaríamos ya hablando de los lindes del Código Penal. Ya habrían comportamientos esencialmente delictivos. Uno de ellos, el previsto en el artículo 368 del Código Penal, que trata de la violación de las medidas sanitarias. Y ese ya es un comportamiento muy grave, por cierto, por cuanto la pena auxiliaría entre cuatro a ocho años de prisión sobre la base de que el que incumpla o viole esas medidas sanitarias impuestas precisamente para evitar la propagación de una epidemia. Y lo digo que son comportamientos gravísimos en la medida en que una persona que sea capturada violando una disposición que ya es ley, a pesar de ser decretos, son decretos que tienen fuerza de ley, en el caso de proferirse una captura que puede realizarla cualquier autoridad, no solamente disponer el sellamiento de un establecimiento de comercio, porque estamos hablando es de una problemática mundial, estamos hablando de una pandemia y ahí hay una tensión de derechos, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la conmoción, frente al interés general, frente al derecho a la salud, en este caso de los colombianos. Y digo grave el comportamiento por cuanto la medida de aseguramiento a imponer sería la de la detención preventiva en establecimiento carcelario. Otro asunto de carácter penal es el relativo a la propagación ya de la epidemia, es decir, aquellas personas que sabemos nosotros que están incumpliendo en este momento con los decretos, con la normatividad en los aeropuertos, en las terminales, y digo yo aquellas personas que eventualmente puedan ser portadoras del virus y que no se sometan o que rehúsen al acompañamiento médico, ya estaríamos hablando de un ilícito tipificado como propagación de epidemia y es otro hecho cuya pena auxilaría entre 4 a 10 años de prisión. O sea, abogado, aquella persona que crea tener los síntomas y no los reporte puede llegar a ser sancionada. Por supuesto, por supuesto que sí, porque insistimos, es un tema muy delicado, creo yo, en mi opinión particular, que los gobiernos, tanto el nacional y el departamental, han tomado cartas en el asunto y mira que realmente, a pesar de ser una pandemia en Colombia, los casos que se han reportado, pues son 57 casos reportados e indudablemente de los cuales una minoría, creo que seis, están en centros hospitalarios, los otros, el aislamiento se produce en su sitio de residencia. En consecuencia, una persona que decida no someterse a las normas sanitarias, procurar su aislamiento y de estar contagiada con el virus, podría estar inmersa en este comportamiento típico al que hago referencia, a la propagación de epidemia. Abogado y televidente, los invitamos a conocer precisamente una de las medidas tomadas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en las últimas horas para prevenir los impactos en la economía de todo el país. Entre esos, baja el precio de la gasolina. Con una reducción de 1.200 pesos en cada galón de gasolina, el presidente Iván Duque anunció que se espera favorecer y mitigar al sector de transportes en la emergencia. Creo que esta medida le ayuda a transportadores y a muchos sectores. También, por supuesto, contribuye a abaratar el costo de vida y la logística para la movilización de alimentos en estas circunstancias. La decisión implica también reducir en 800 pesos el galón del diésel. Nosotros, ante la situación de precios internacionales y conforme también al espíritu de nuestra fórmula, hemos tomado la decisión de reducir el valor de la gasolina en 1.200 pesos y va a pasar de 9.159 a 7.958 pesos. Por último, el jefe de Estado señaló que durante su reunión con el Ministerio de Minas se hizo una valoración sobre los efectos que tiene en el país la caída del precio internacional del petróleo. Muy bien, luego de conocer este nuevo decreto también por parte del Gobierno Nacional, nosotros seguimos en la charla con el abogado penalista José Luis Duarte. Abogado, el equipo periodístico de Oriente Noticias madrugó a hacer un pequeño recorrido por alguna de las estaciones de servicio que hay en el área metropolitana de Bucaramanga y se encontró con que aún no se ha bajado el precio de la gasolina. ¿Estas estaciones o los propietarios o administradores de estas estaciones de gasolina también podrían llegar a incurrir en algún tipo de sanción por no acatar los decretos del Gobierno Nacional? Claro, por supuesto que sí. Insisto, esto tiene que ver con una problemática de carácter nacional. Ya ha habido una regulación de precios, ya hay una imposición del Ejecutivo sobre este sentido y en este caso le correspondería entonces entrar a la superintendencia, a los organismos de control, a hacer las revisiones respectivas a efecto de proceder a las sanciones que indique la ley. Abogado, uno de los temas que hemos visto especialmente en las últimas dos semanas, hablamos de 20 días, son las droguerías. El tema de los tapabocas han aumentado su costo, el tema de los geles antibacteriales también en su momento aumentaron el costo. ¿Esto también acarrea algún tipo de sanción? ¿O es normal que se eleven los costos tan exageradamente como lo ha registrado, por supuesto, cada una de las personas que va a comprar? Usted ha tocado un tema muy importante y muy sensible y eso tiene que ver realmente en ocasiones con la insensibilidad y la indolencia del ser humano y aquí concretamente de aquellos distribuidores, de aquellos productores que aprovechan este tipo de situaciones para subir, no solamente subir los precios y eso también estamos hablando nosotros del linde de lo penal. Hay dos comportamientos delictivos que afectan el orden económico y social y uno de ellos es o el acaparamiento o la especulación y esto tiene que ver con esta clase de situaciones en donde se genera en la colectividad un pánico, un estado de zozobra por el hecho de lo que puede llegar a venirse. Es bien cierto que por ahora el tema está regulado, las acciones que ha emprendido el gobierno nacional y departamental son dignas de encomio, de exaltación, pero el pánico colectivo ha llevado a que se produzca en primer orden el acaparamiento. ¿Qué es el acaparamiento? El resguardar, el sustraer esos productos que hoy en día son considerados de primera necesidad. Entonces sustraerlos del mercado. ¿Con qué propósito? Con el propósito precisamente de incrementar los precios y al incrementarlos, esto no es una razón, esto no es una justificación relacionada con los valores de oferta y demanda, esto es una situación en donde toda la ciudadanía, todos tenemos que tener un compromiso para sacar adelante y sortear de la mejor manera posible esta crisis. De tal manera que sí están ocurriendo esas acciones de acaparamiento, creo que en Bogotá incluso ya escasea el papel higiénico, en Bucaramanga es difícil ya conseguir víveres, conseguir geles antibacteriales, alcohol, tapabocas, es decir, una serie de elementos que concretamente tienen relación directa con la problemática que estamos enfrentando. Y no creo yo que de la noche a la mañana, en breves días, estos productos se hayan agotado, estos productos se hayan desaparecido. Para mí hay una acción de acaparamiento tendiente a la especulación, es decir, dirigida a incrementar estos valores sustancialmente con el propósito de sacar provecho de la situación. Abogado, me gustaría ir un poco más a fondo con ese tema y quisiera que usted me respondiera lo siguiente, ¿estarían los propietarios de estos establecimientos, de estas droguerías, violando incluso el derecho fundamental a la vida? Y hablo por los niños que sufren de cáncer, cuyo elemento vital es utilizar un tapabocas que ya no se consigue o que no tienen el recurso para comprarlo al precio tan elevado que lo han puesto estos administradores de la droguería. Sí, mira, yo creo que tanto, pues, sí, eso es una relación de causalidad, de causa-efecto, en donde podría generar afectaciones a personas que hoy en día están padeciendo situaciones de salud de manera grave. Pero el Estatuto Penal, el Código de las Penas, específicamente frente a esa situación, trae los comportamientos ilícitos de rigor. Pretender llevarlo por razón de conexión, que puede existir a un tema de afectación al derecho a la vida, como están las cosas, no creería. Yo pensaría que son los organismos de control, y en este caso sí deben intervenir en tema de políticas públicas, los gobiernos departamentales y municipales, en orden a hacer estricta vigilancia, no solamente a droguerías, hay establecimientos de comercio de todo orden, hay centros, hay almacenes de mediana y gran cadena, que creo yo que hay distribuidores y productores que están incurriendo para mí en el tema del acaparamiento o en el tema de la especulación, y son los organismos de control, la Secretaría de Salud, la Defensoría del Pueblo, la personería municipal, los que deben entrar a hacer un seguimiento, ya no solamente al cumplimiento de la... porque son dos temas diferentes, pero que hoy en día a raíz de la problemática están correlacionados. El uno que tiene que ver con la violación de las medidas sanitarias, a lo que hemos hecho referencia, y este que afecta al orden económico y social, pero está relacionado con el primero, y en ese orden de ideas, pensaría yo que los entes de control, específicamente, en este caso, la personería tendría que hacer un seguimiento preciso para establecer si hay trazabilidad en algunos establecimientos de comercio que estén incurriendo en ese tipo de comportamientos para solicitar también el acompañamiento, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación, porque es un compromiso, de verdad, ciudadano, es un compromiso de todos, en procura de sacar esta situación adelante, y no que unos avivatos pretendan sacar provecho del tema para así enriquecerse en cuestión de instantes o elevar el precio de los productos. Son comportamientos realmente ilícitos en donde, por razón de políticas públicas, los gobiernos, las autoridades, el Ejecutivo, deberían implementar este tipo de acciones. Nuestra charla con el abogado penalista José Luis Duarte, quien nos acompaña en la mañana de hoy para ayudarnos a atender un poco el tema de las medidas que se están tomando desde los gobiernos departamental y nacional, y sobre todo, aquellas personas que incurran en infracciones. Quería retomar el tema del toque de queda, abogado, que decretó ayer el gobernador de Santander. Es potestad de cada municipio, de cada alcalde, llegar a definir si lo acata o no lo acata, o el monto de la suma de dinero para aquella persona que no cumpla con este toque de queda, abogado. Sí, John, los alcaldes son la primera autoridad policiva de los municipios. Entonces, ellos dentro de sus funciones como autoridad de policía están legitimados, están facultados para limitar, en este caso, el derecho a la locomoción. Son medidas esencialmente invasivas, si pudiéramos decirlo, de algún derecho fundamental, pero ahí hay una tensión, ahí hay una tensión entre el interés general, y en este caso es obvio que prevalecería el interés general sobre el interés particular, sobre el derecho a la locomoción. Por ello, los alcaldes siguiendo, entre otras cosas, las directrices del gobierno nacional, porque también hay que entender que el presidente de la República es la suprema autoridad policiva y sobre todo el comandante de las fuerzas militares quien establece los, quien regula el orden público, entonces, ahí hay una sinergia entre el gobierno nacional y los locales en donde perfectamente los alcaldes están facultados para atendiendo circunstancias especiales como la que aquí se presenta, establecer los toques de queda que tienen diversos horarios y nosotros miramos en diversas municipalidades hay toques de queda que hay muchos más invasivos, creo que el de Montería va de 7 de la noche a 6 de la mañana mientras que el de aquí creo que fueron más mesurados en ese tema y va de las 10 de la noche a las 4, 10 de la noche a las 4 de la mañana y por supuesto que las multas para no dejar eso al arbitrio del funcionario local, del mandatario local las multas son las que están establecidas en el Código Nacional de Policía por no acatar este tipo de situaciones de medidas sanitarias y serán entonces las autoridades de policía, los inspectores de policía, el comandante de policía, los encargados de hacer los seguimientos al cumplimiento del toque de queda y igualmente la imposición de ese tipo de sanciones. Abogado, ¿a dónde pueden acudir aquellas personas que como lo hemos mencionado pues se han dado cuenta de que abusan con el precio con los costos de alimentos o el tema de tapabocas? ¿A dónde pueden ir de pronto como lo mencionábamos el tema de la gasolina aún no se aplica el precio? ¿Dónde se puede denunciar o dónde se puede hacer este llamado de atención? Yo creo que en el primero de los eventos sería fundamentalmente ante la personería. La personería está en la obligación no solamente de recepcionar la queja sino en la obligación de hacer el acompañamiento. Es función de la personería hacer esos acompañamientos y entonces allí se abriría un expediente contra el establecimiento comercial. se harían unas visitas y eso es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque si hay un tema de acaparamiento es verificar la contabilidad del establecimiento comercial, mirar el staff de productos que tengan a disposición y mirar también cuáles se han vendido y a fin de establecer si realmente hay acaparamiento tendiente a posterior especulación. Fundamentalmente es la personería la que está en la obligación de acometer ese tipo de investigaciones. Muy bien. Estábamos en charla con el abogado José Luis Duarte, abogado penalista quien nos estaba ayudando a entender un poco la situación y sobre todo el tema para aquellos infractores, las sanciones que tiene el abogado. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. A ustedes, muy gentil por invitarme. Gracias por ver el video.